Buenos días, queridos hermanos y señores, La palabra de las señoras de las sedes, el ejercicio de la ley, la presidenta mexicana, le daba a la compañía de la ayuda a esta santa universidad en este buzo mundial, la cual será cerrada por un punto de carrera, la ciudad de San Juan Francisco, Abatina Medina, Carolina García Cireo, Alpha Andrés Fibau, que nació de grasa Aplio Niño, por la paz educativa, nació de grasa Aplio Niño, todos los valores recibidos. Hermanos, sean todos bienvenidos a participar en el programa de guerra y organización. El 10º Domingo de Tiempo de la Iglesia, que al comer el fuego de Cristo y la sangre, nos despliega un amén y un sén. Siguiendo el reforio de Cristo, llegamos a buscarle en la oración, fuente de la oración. En la victoria de hoy, se nos da la vez que el Señor va a preparar en una fiesta, en un manquete que el Señor nos ha preparado. Ya que esta vida es el final, un manquete es el mismo que se nos da cuando tenemos amistades. Hagamos fiesta, salgaremos el Señor y celebremos ya con el apellido que Dios es el Cristo. Tendremos una verdadera vida. Vamos a recibir a nuestros alabrantes de esto, Luis, amados de día, y a sus acompañantes. Nos vemos del viejo, el canto, se debe. De alegría volver y encontrar, vamos a compartir, expresar nuestra fe de Dios. Vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su amor, es la fiesta del pueblo de Dios. Amén. Amén. en la хочу. Contalar nuestra fe de Dios es la fiesta del pueblo de Dios. Pero en la que nos Ombrú. En la cruz del pueblo de Dios es la fria, es la fiesta del pueblo de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia y la paz delante de Dios nuestro Padre, de Jesucristo el Señor Es el por todos ustedes Nos da mucha alegría compartir esta Eucaristía con ustedes Y con sus hermanos también que están en la cita Disfrutan de la Eucaristía Que prepara, apoya a Nuestra Señora de los Recedes Para todos los que están en casa De una manera también de organizar a través de sus amigos Hoy también un público muy especial para nuestra hermana Caida Que es un ánimo que ha repartido la casa del Padre Conocida cariñada aquí en Bilber Esforzamos a siempre con las cosas del Señor Y algo que es esa devoción aquí que no viene ¿Verdad? Que tuvo, que me impacta porque hay una familia también Que lleva este nombre Que en el famoso Barrabás Una vez que un Señor no le quería cambiarle el nombre Que fue que Barrabás Que le pusieran otro nombre También le pidieron cambiar el nombre Barrabás A él le damos gracias a Dios también por la vida Porque los seres que hicieron también por nosotros Sobre todo por llevar la Palabra de Dios a los más cercanos Celebramos el vigésimo domingo del tiempo ordinario Ya en los domingos En los dos domingos anteriores Hemos escuchado el discurso de Jesús El discurso de la Eucaristía Jesús, pan vivo, bajado del cielo Hoy puede repetir que él es el pan vivo Para tantas veces que no hemos reconocido a eso Como el pan vivo bajado del cielo Acetemos a él y pidamos perdón por nuestros pecados Díganos juntos Yo confieso al Padre de Dios todo en Dios Y a los tres hermanos Que he regalado mucho de pensamientos, palabras, obra de omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa Por eso fue la Santa María siempre A los sábiles y a los santos Y a los tres hermanos Que he regalado por mi Amén Dios nuestro Señor Dios todo poderoso Que la misericordia de nosotros Que perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida de Dios Amén Señor, Señor, ten piedad Señor, Señor, ten piedad Señor, Señor, ten piedad Señor, Señor, ten piedad Señor, Señor, ten piedad, Señor, Señor, ten piedad, ten piedad. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra vas a los hombres que ama Él. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu gloria. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra vas a los hombres que ama Él. Tú eres el podero, que pintas el pecado, que en piedad de nosotros, que escuchas ya nuestra oración. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra vas a los hombres que ama Él. Tú solo eres santo, tú solo eres altísimo, como eres santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra vas a los hombres que ama Él. Oremos. 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 tu amor en nuestros corazones para que amándote en todo y sobre todas las cosas consigamos alcanzar tus promesas de su plena de todo el cielo por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que es Dios y viviré contigo en la unidad de los que vivimos por los siglos de los siglos Amén 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 La sacrifía se ha construido en su plaza plantando siete columnas ha preparado el banque mezclado el vino y puesto la mesa ha despachado a sus criados para que pronuncien en los juntos que dominan la ciudad los inexpertos que vengan aquí Quiero hablar a los espaldos de Luis, venid a comer del blanco y a beber el vino que es el árbol. Dejad la inexperiencia y viviréis. Seguid el camino del árbol de Luis. Parablas de Dios. Gustar y creer que bueno es el Señor. Bendigo al Señor en todo el mundo. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloríe en el Señor. Que los humildes los escuchen y se alegre. Gustar y creer que bueno es el Señor. Todos los santos creeré al Señor. Porque nada respalda a los que le temen. Los ricos empobrecen y pasan a la hora. Los que buscan al Señor no carecen de nada. Gustar y creer que bueno es el Señor. Venid, hijos, escúchame. Os instruiré en el temor del Señor. Hay alguien que ame la vida y desee el día de su prosperidad. Gustar y creer que bueno es el Señor. Guardar su lengua del mar, guardar su lengua del mar, juzlar de la falsedad, aparte del mar, cobre el bien, juzlar la paz y cobre el trasqueta. Gustar y creer que bueno es el Señor. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ustedes necesitamos para no desviarnos de la voluntad de Dios. A dar gracias continuamente a Dios su Padre, con una oración que nos libera y nos libra de todo mal. Escuchemos esta segunda lectura. Hermanos, miraos bien como andáis. No seáis insensatos y no sensatos. Aprovechamos la oración porque vienen días malos. Por eso no estéis abruntidos, dados cuenta donde el Señor quiere. No os emborrachéis contigo, que lleva al libertad, sino dejados en el Espíritu. Recitad paternados salvos, himnos y cánticos inspirados. Cantad y tocad con toda el alma para el Señor. Dar siempre gracias a Dios su Padre, con todo. Con el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios. ¡Aleluya! 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 La Banda de Dios. Y aquí me изcapama el Padre, lo visión del Padre, Jesucristo. Espíritu. Espíritu.說, pudés ir a un bajoIF, con el Sócranho. Espíritu. 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 de alegría, que nos portareis para el camino y para que Él dé la vida y no la dé en abundancia. Nuestros de pie, con el canto, escuchemos este santo amén. Aleluya, las palabras del Señor. Aleluya, escuchemos con piedad. Aleluya, las palabras del Señor. Aleluya, las palabras del Señor. Aleluya, el Señor esté con ustedes, lectura del Santo Evangelio según San Juan. Aleluya, las palabras del Señor. Dios, disfrutaron los judíos entre sí. ¿Cómo puede quedarnos a comer su carne? Entonces, Jesús les dijo, les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y beben su sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. El que come mi carne y beben su sangre, habita en mí y yo en él. El padre que vive, me ha enviado y yo vivo por el Padre. El mismo modo, el que come mi carne, vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo No como el de nuestros padres Que lo comieron y murieron El que come este pan Vivirá para siempre Palabra del Señor Bien, pues en sintonía con nuestros hijos pasados Hemos dicho que Jesús permanece con el discurso Del pancino bajado del cielo Está en el capítulo 6 de San Juan Todo el capítulo 6 va a tratar de estar Este discurso carístico de Jesucristo Que nos hace comprender la realidad En la eterna que se guía Que los discurados tienen sentido Porque encontramos sentido de Jesús Que viene como alimento No es solo el alimento que nos ayuda a reconfortar Como lo veíamos que hacía el Señor con Elías El domingo pasado Cuando cansaba o brotaba Y muría a su ángel para darle al poder No solamente para reconfortarlo Para darle vitalidad Sino también hoy se nos presenta En este libro de los proverbios Como este pan que da la sabiduría El pan que te aleja de la ignorancia Que te da lucidez mental Por eso la fe no es toda emoción La gente muchas veces basa en la fe En la emoción Que no podemos repasar la fe Todas las emociones Desde el reino a veces Algunos espectáculos por ahí De gente de otra creencia Que si pongo la fe en la vida Que no puede pasar Porque eso tiene un poder Que no te puede implicar al lado ¿Qué es eso? No podemos mostrar este tipo de pecado Más en la misma vez Inclusive Con algunos movimientos Que están dentro de la renovación católica Trasmática Oren demasiado empeño En las emociones Y en el cuerpo A veces como que se adversa Un poco El asunto de la fe Y hay que tener cuidado Porque la palabra lista Nos enseña Que la audiencia Es importante Es importante Entonces Que el pan de vida Que es Jesús Que viene a mi vida Me da también Esa gracia Me da también Ese don El don de la sabiduría ¿Para qué? Para ser prudente Para saber actuar Para saber dirigirme Para saber ¿Qué debo hacer En momentos difíciles? Y en momentos Pero son difíciles También Yo diría Para saber actuar Con humanidad Para saber actuar Con caridad Con amor Con el otro De manera que Por esto Se nos ha hablado En capítulo 9 El 1 al 6 Del libro de los proverbios Como ante el pan Y veo en el vino Que en el estado La sabiduría Se ha construido Una casa Ha plantado Sus personas Ha preparado Un marquete Y después Que vengan aquí Quiero hablar La sabiduría Señor Contará Esa sabiduría Que procede De este Máquete Y el saludo Tremente Lo hemos oído También En estas Tres semanas De cruzando Busen Y vean en que jueves el Señor en poca palabra el salmista diciendo disfrute de Dios disfrute, hay gente que no se sabe disfrutar a Dios que no se goza a su Señor y a Dios empezamos a disfrutar que cuando usted venga a la Eucaristía usted sienta y viva con emoción este encuentro con el Señor que es como cuando vamos a visitar la casa de papá y mamá uno se siente conmocionado viva casa, verdad y lo mismo cuando se va de un pueblo y vuelve, por ejemplo llega a la iglesia, que alegría porque están por el pueblo también gustar del Señor saborear a Él de lo bueno que es Dios, lo misericordioso también lo bueno que ha sido conmigo, que a pesar de que he cometido un pecado he estado alejado de Él he olvidado de Él que hemos sido de Dios que está siempre pendiente de Dios que está en economía y necesidad como dice como dice la canción aunque no te veas Señor, no sé que estás aquí es cierto no lo vemos pero está presente se hace real en nuestras vidas en las angustias en las necesidades en nuestras venas hay en la presión con nosotros dando vida y entonces Pablo hoy también hace como un llamado viendo esta realidad de la primera lectura del libro de los proverbios está haciendo un llamado también a la sensatez a la sensatez interesante la palabra sensatez no sean sensatos sino sensatos aprovechando la ocasión porque vengan días malos yo digo que la gente ya ha sido pobre todo el tiempo no se les puede dar dinero no se vuelve se vuelve lo que le costó tanto consumir y llegar a conseguir lo destruyen en una semana y en 15 días pero eso uno lo visto yo por si estaba que espera que salga por un medio pero tengo que decir voy a poner a la palcaza de un famoso niño que sacó unos precios por ahí cuatro millones de pesos va a llegar con 35 dejando o peloteos meloteos contenidos también pero ¿por qué sucedió? porque tú no vienes una luna no se no ha aprendido a ser personas sensadas pero tampoco tiene gente alrededor sensada hablan un poco de insensatos al lado de ellos por el todo de los peloteros todos los insensatos al lado de los peloteros desde que firma un muchacho ya tiene 50 mil en el con cantidad de los pero desde que lo firma ven y comienza a sembrar la idea a licenciar ven vivimos en un país de gentes muy insensatas políticos maestros incluso eso da pena entiendo en otro tiempo docentes insensatos que están llamando a la sensatez si el sacerdote como maestro tiene que ser sensato no digo un docente ni un alma ¿cuándo es sensatez? ¿cuándo eso será tan perdida en la insensatez? Pablo nos dice sea un sensato porque vivía más o sea lo que decíamos al principio de aprender a ser prudente ayuda a que seamos sensatos la prudencia me lleva a ser sensato a pensar en el mundo a no creer que las cosas son mediáticas en el momento ciertamente vivimos en un mundo mediático en su posita de momento rápido viene una noticia el padre Mami se tiró de la última torre de la parroquia nuestra señora en el de sede el señor ha salido por tres días en medio de comunicación se llama risk training y el risk training es eso un encuadramiento que se cuadra por tres días después de ella me parece recordar a recordar al padre Mami y se la llegó ¡ah! ya le diría ya por tres días y así la maleta pública goza como el mismo poniendo cocinas pero las personas que vivimos bajo la audiencia y la sed y sante no nos gozamos sin cocina mediática sin cocina de momento porque nosotros aspiramos el eterno ¿y quién es el eterno? el eterno Dios y por eso le seguimos y por eso le gustamos y por eso queremos que en ella aprovechamos su presencia entonces esta palabra que nos dice San Pablo muchísimo fíjense cómo habla su padre por eso me he perdido de ese encuentro de lo que el Señor quiere de ese encuentro porque no somos cómicos el Señor me da la sabiduría para eso y el Señor te ama y si tú te levantaste la pérdida madrugada ¿por qué te levantaste la pérdida madrugada? hay una cosa mala aquí en la casa y con eso no ser sensato ni no ser sensato te despertaste la pérdida madrugada que Dios quiere que nos recobier para que ore para que le dices tiempo porque pero este día hay tantas cosas que no le dices aquí a por el Señor y ahí viene el campo y te acaba después de la portada levanta y llora porque es el momento que el Señor te regala para también que se sierra y de ti una hora importante dentro de la vida monástica que se llama la palabra que está aquí orando a Jesús orando al Señor sabiendo que el Señor te está escuchando porque quiere el momento contigo Dios quiere el momento contigo una cosa cuidado que Dios quiere pero no necesita porque Él es Dios Dios necesita de mi momento no tú dices que no me conviertas pero Él quiere estar contigo porque te ama porque tú eres importante para Él porque tú eres un hijo y una hija muy amada para el Señor por eso Jesús en los primeros entonces coge el pan vivo bajado del cielo el pan que da la sabiduría el pan que nos ayuda a ser sensatos el pan que nos ayuda a ser potentes en una sociedad como la que vivimos hoy que es ser potentes cierro cierro este que está pequeño un día diciendo que recientemente venía para Él un día esto que se celebraba con ustedes al inicio del mes de julio y uno de los choferes de uno de los ayuntamientos para Él me voy a mencionar venían cargados con sus camiones y yo pues muy bien venía y una insistencia tocando la bocina y por Dios vivo y y y su rebase pero lo que me salió decirle fue un par de decirle dijo iba uno de los ayudantes del lado del lado izquierdo y le dijo dile al chofer que Dios diga y que si tiene el problema le hagan Dios lo único que me salió decirle ¿verdad? si voy con agresión si le digo algo fuerte si lo insulto cuando viene la británica me va a decir antes de este año yo voy a cerrar la vista en este punto hay que aprender a usar a mí en la sensatez a ser prudente y Jesús nos le daba esta gracia pues como dice San Pablo en el día de hoy recibe alternados sacos e indicándolos inspirados al Señor alabemos a Dios oremos que a Él que estemos siempre pendientes de que Él está más pendientes de nosotros que nosotros mismos de nosotros que el Señor me bendiga amén alabando sea Jesucristo pues siempre sea amado les invito a ponerse en pie vamos a comenzar nuestra fe diciendo creo en Dios Padre de todos creador del cielo creo en Jesucristo nuestro único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de San María de Dios padeció con el poder de Ponce o Virán fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día que se sintió dentro de los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre de Todopoderoso desde el día de venir a buscar vivos y muertos creador en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén los que buscan al Señor no carecen de nada morimos con toda confianza por el Señor por la iglesia reunida en la mesa en la mesa del Señor por motivos diversos para que sepan comprender y valorar y valorar roguemos San Señor por nosotros aquí reunidos para que sepamos compartir nuestro pan de cada día signo de la fraternidad de la fraternidad con los más necesitados roguemos San Señor oremos por nuestros hermanos y enfermos especialmente los que están en su hogar que están viendo la Eucaristía para que el Señor se vea de él le conceda la salud y le fortalezca y conceda también la gracia de aquellos que no pueden enseñar a Jesucristo también lo agarro del cielo poder recibir los sacramentos de la confesión y de esta manera que se mira a Jesucristo en la Eucaristía roguemos al Señor Señor Dios nuestro escúchamos y despierta en nosotros el hambre de Juan de vida por Jesucristo nuestro Señor Amén el pan que compartimos al comer el vino que compartimos al revés son símbolos de unión son símbolos de amor son símbolos de lo que tú nos enseñas que hacer y los santos presidos de tu cuerpo y los santos presidos tu sangre como signos de lo que nosotros debemos hacer ofreciendo a nosotros la vida ayudando a vivir a nosotros que ahora podemos estar contigo de unión de unión que compartimos al revés el vino que compartimos al revés son símbolos de amor Son símbolos de amor, son símbolos de lo que tú nos enseñaste a ser. Con tu cruz nos unir el cariño, una forma distinta de vida, y nos pide que debemos unir tu forma de amar. Con tu sangre a las rutas, que se unieron en nuestro camino, y es tu vida que nos enseña la nueva cruzada. La, 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 la. En el momento de obedecer el sacrificio de toda la iglesia, recuerdo junto a Dios Padre, todo poderoso. Acepta al Señor nuestras ofrendas, en la que vas a realizar un admirable intercambio, para que al ofrecerte lo que tú nos dices, prestamos recibirte aquí mismo, como es tu Cristo, el Maestro Seba. Amén. Amén, Señor, este con vosotros, y con tu Espíritu, levantemos el corazón, le levantamos el corazón hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios, en el escudo y en el escenario, que en el trato es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, cuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa, en este día de fiesta, y hoy tu familia, repite la escucha de tu palabra, y en la comunión del pan único y partido, celebre el memorial del Señor resucitando, y entre espere el domingo sino casa, en el que la humanidad entera entrará, en tu descanso, entonces contemplaremos tu rostro, y alabaremos por siempre, tu misericordia, con esta gozosa esperanza, y unidos a los santos y a los santos, cantamos un ánimo, el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo, lleno de estar, el cielo y la tierra, es su gloria, bendito y el bien, y el honor, el nombre del Señor, y el cielo, y el cielo, y el cielo, Tre, y el cielo. con la evolución de tu Espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan dándote gracias como anuncio y lo debo a sus discípulos diciendo toma y comédanos de él porque esto es un cuerpo que será entregado por ustedes dengiremos un incendio un incendio de los cumplientes que prácticamente sea para eljdermal y en gastos que han hecho gracias de Dios pasó a sus bíblicos y a los discípulos diciendo como hábitamente los de él, por que este central es el desastre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será llamada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Háceles la importunación de mí. Este es el salvamento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora en memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y evitar esta salvación. Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo concre en la unidad, a cuando nos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor, que su vida es entendida por toda la tierra y en el único que tiene el domingo y en que Cristo ha vencido a parte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el Papa Francisco, con nuestro obispo César y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevará a su perfección por la caridad. Acuérdate también de tus hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. caridad y plásticos, nuestro segundo año Jacoba Hernández, Olga, Julián Rosario, nuestro cuarto año Juan Francisco Reyes, su segundo año comandina, comandina, divina, divina, cartera, divina, y la esperanza de la esperanza a través de los tiempos merecidamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus amensas. Amén. 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 El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado digamos un país de la mesa. ahora el camino del Señor que nos ha dado nuestra vida con el cielo y nos ha dado los dos. Amén. 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 que cae en la infección y que cae en la paz que hay. Víbranos, Señor, de todos los males y concedanos la paz en nuestros días para que, heredados por misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda pertenección mientras esperamos la gloriosa vida de nuestro Salvador, Jesucristo. Que ustedes creen en Cristo y ponen al lado de la posibilidad de Dios, Señor. Señor Jesucristo, bendice a tus apóstoles la paz te dejo, mi paz te dejo. No olviden tus pecados y manos de tu iglesia y conforme a tu palabra conceder la paz y la unidad. Tú eres Dios y te reina los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté con todos sus sentidos. En Cristo nos damos el saludo atento de la paz. Amén. 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 Cordero, cordero de nosotros, oh, cordero, cordero, cordero de Dios querida, el pecado del mundo, que mi Dios communities, ¡Oh, poderos, poderos, poderos de Dios que grita el pecado del mundo! ¡Ey, que la vida nos amaba! Amados hermanos y hermanas, aquí está Jesús, el excedor de Dios que dice el pecado del mundo. ¡Y yo se los que quedamos a saber si no! ¡Ay, que la vida nos amamos! ¡Ay! ¡Gloro, poderos, 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 poderos y poderos. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. 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 confórtame oye Jesús oye 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 oremos oremos Señor después de haber recibido a Cristo en estos sacramentos imploramos de tu misericordia que transformados en la tierra a su imagen merezcamos participar de su gloria en el cielo por Jesucristo nuestro Señor Amén Saludamos a María y Cielito Dios que salve y amén 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 BC y amén y amén y amén y amén que el Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todomoderoso, Madre, Hijo y Espíritu Santo, deshidra sobre usted y toda su familia y permanezca para siempre. Amén. En la alegría del Señor, puede vivir paz. Gracias a Dios. Este es el pan que va a dar el cielo. Este es el pan que va a dar el cielo. Todo el que lo come, no muere de anhelo. Todo el que lo come, no muere de anhelo. San es bebida, mi cuerpo es comida. San es bebida, mi cuerpo es comida. Todo el que lo come, tendrá eternidad. Todo el que lo come, no muere de anhelo. Este es el pan que va a dar el cielo. Este es el pan que va a dar el cielo. Todo el que lo come, no muere de anhelo. Todo el que lo come, no muere de anhelo. Lo que lo come, no muere de anhelo. Lo que lo come, no muere de anhelo. Entonces el pan que va a dar el cielo. Todo el que lo come, no muere de anhelo. Todo el que lo come, no muere de anhelo.